Personitas lindas, soy la Cuentacuentos, Sofía Paredes. ¿Cómo se encuentran en su episodio número 3 de los platillos favoritos de Cadela? Bueno, yo veía a Cadela que se comía muy contenta las croquetas de salmón, entonces un día decidí probarlas y pues me vomité. Yo no sé cómo ella no se vomitaba al comer cucarachas, yo creo que le sabían crunchy. Un día me llevó a la lagartija del vecino, se la comió y me llevó sus patitas, ¿cómo pueden creerlo? Otro día se comió un pájaro, cuenta la historia que también se comió una rata, pero no importa, eran nutritivas para ella, le gustaban, le sabían crunchy, sobre todo las cucarachas. Recuerden que yo cuento los cuentos como los recuerdo.